El agua de mar tiene un valor único que solo se puede producir en las profundidades del océano. Es tan así que es el único componente de la naturaleza que contiene en sus moléculas todos los elementos de la tabla periódica. Si quieres aprovechar sus beneficios, debes saber cuál es la mejor forma de consumirla. Por eso conversamos con una especialista en el tema. Se trata de la doctora María Teresa Iliria del Dispensario Marino Santo Domingo. El agua de mar contiene todos los minerales y oligoelementos de la tabla periódica. Todos los que han sido estudiados en la Universidad de Tokio. Son 95 y pico de minerales y oligoelementos que han sido detectados en el agua de mar. Por tanto, es un nutriente y un reponedor de sales por excelencia. Sirve para restaurar el desequilibrio hidroelectrolítico. En primer lugar, el agua de mar tiene una composición diferente a la que se encuentra en lagos, lagunas o ríos, al contener elementos como zinc, potasio y oligoelementos, que se convierten en una gran amiga para nuestra piel y nuestra salud en general. Vine a Nicaragua para hacer un estudio para tratar niños desnutridos con agua de mar. Este estudio lo hice en Totogalpa de los meses de julio a noviembre del 2013. Y, bueno, quería comentarles que tuvo unos resultados, francamente, muy alentadores. Tanto en lo que se refiere al crecimiento, en peso y talla de los niños, pero lo que más nos llamó la atención del estudio fue el alto rendimiento académico que alcanzaron los niños. Niños que se dormían en clase, dejaron de dormirse. El tratamiento de enfermedades con agua marina no es nuevo. Evidencias documentales indican su uso en la Grecia Antigua de Hipócrates, quien estaba a favor de sus propiedades curativas. Sin embargo, fue René Quintón, naturalista y fisiólogo francés, que en el siglo XIX elaboró una hipótesis acerca de la terapia marina que establecía que el agua de mar era el entorno natural en que se desarrollaban las células animales. La Universidad Nacional Agraria, en alianza con la Fundación Agua Mari, está dando los pasos para realizar estudios sobre el uso de agua marina aplicado a la producción de alimentos en las zonas costeras de Nicaragua, como medida para promover la seguridad alimentaria. ¡Suscríbete al canal! Gracias.